¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para volver a sentírtelo hoy? Ir con toda mi familia a una casa rural. Nos iremos de excursión. Quiero ir a Dinobolís. Quiero ir a Dinobolís. Juntos haremos provincia. Juntos hacemos provincia. ¡Juntos hacemos provincia! La central térmica de Andorra vive sus últimas horas de actividad antes de que el martes 30 de junio eche el cierre y comiencen las tareas previas a las propias del desmantelamiento. Paso que no será posible dar hasta el que el Ministerio de Transición Ecológica firme la autorización de cierre. Pues sucede que la central en ningún caso va a poder funcionar. No va a poder funcionar porque incumple la normativa de emisiones. Cuanto más se retrase la autorización del ministerio, más se retrase a todo el proceso que estamos hablando. Más se retrasará la adjudicación de los trabajos de desmantelamiento, más se retrasará todos los proyectos renovables. Yo creo que la tendremos antes, seguro. En la instalación insisten en que este final es una transición. Una transición a las energías renovables para las que Endesa ha presentado un plan de acompañamiento voluntario al cierre que prevé la inversión de 1.500 millones de euros en la zona en tres fases. Nosotros estamos trabajando con un plan de futuro. Aquí donde están estas instalaciones, pues yo espero estar muy pronto con todos ustedes. En vez de chimeneas habrá placas fotovoltaicas. Nosotros estamos ya preparando los trabajos de desmantelamiento de estas instalaciones y la construcción del mayor parque solar de Europa, el mayor proyecto ahora mismo renovable que hay en marcha en Europa. Estamos en ese sentido trabajando para que ese proyecto sea una realidad. Y ese proyecto requerirá de mucha mano de obra, seguirá generando muchos recursos en la zona. Haremos una inversión cercana a los 1.500 millones de euros con un importante volumen de mano de obra y también con muchos recursos para los ayuntamientos de la zona. Con lo cual yo entiendo la preocupación, pero también les vuelvo a trasladar la tranquilidad de que hay que ir a un proyecto industrial fuerte. Entonces es un reto, pero es un futuro altamente esperanzador, que ofrece muchas oportunidades. Entonces mucha satisfacción por la continuidad de la empresa en este territorio. Es mirar hacia el futuro y pensar en todo lo que se abre para nosotros. Quieren seguir estando en la comarca andorrana y quieren estarlo, dicen, con mano de obra local. El lunes comienza el primero de los tres cursos que Endesa oferta para desmantelamiento, montaje de placas solares y mantenimiento. Los trabajadores, tanto los directos como los indirectos de las subcontratas, piden mayor concreción en este sentido, ya que a estas alturas, dicen, todavía no saben cuántos de ellos seguirán teniendo empleo. Con los directos, Endesa firmó un plan de recolocación. La recolocación es un proceso. Lo primero a decirles es que les entiendo. De acuerdo con nuestro compromiso, el primer compromiso fue mantener el empleo de nuestro personal propio, del personal de Endesa. En ese sentido, hace ya más de un año, en marzo de 2019, firmamos, después de varias lunes, un acuerdo para la recolocación de los trabajadores que estaban ascritos a estas centrales que iban a dejar de funcionar. El parque fotovoltaico se instalará en la misma ubicación donde ahora está la central térmica andorrana. Una parte de la instalación actual se mantendrá. En este segundo proyecto que hemos presentado mejorado, ya en vez de ser 800 megavatios, estamos hablando del doble de potencia renovable, estamos hablando de 1.700 megavatios entre potencia solar, también algunos parques eólicos, y hemos añadido algunas innovaciones tecnológicas, como era que la potencia que generan estas placas fotovoltaicas pasaran a través de los alternadores de la central para que la calidad de la onda que metemos en el sistema de transporte sea más consistente. En ese sentido, ahora mismo, el proyecto que estamos planteando es mantener lo que son los alternadores de la central, que es uno de estos edificios que se ven aquí detrás. Pendientes del cese de la actividad de la compañía eléctrica de la zona están también en la cuenca del Guadalope. Endesa es el socio que más aporta con diferencia a las arcas. Y por otro lado, también estamos hablando con los regantes diferentes posibilidades para optimizar lo que son el coste que tienen ahora mismo los bombeos. Entonces ya les hemos propuesto alguna solución, tienen que evaluarla, pero estamos hablando con ellos. La central seguirá quemando al menos durante el fin de semana para dar salida a entre 10 y 15 toneladas de carbón que continuaban almacenadas en la campa.